El Partido Verde hace el siguiente posicionamiento. La construcción de dicho muro fronterizo nos duele, nos lastima, más hay que decirlo claro, no nos afecta, ni debe, ni debe de afectarnos. El día de ayer, cuando el presidente republicano declaró que requería de un vecino estable, económicamente sólido y en paz, el peso mexicano se fortaleció y se posicionó como la moneda internacional que ha ganado más terreno en las últimas semanas. México no es el problema en el tema de la inmigración ilegal, hay que decirlo fuerte y claro. Es preciso señalar que nuestro país funciona y se ha convertido como territorio de tránsito, de paso de miles de personas que buscan llegar a los Estados Unidos. La inmigración ilegal hacia los Estados Unidos en el año pasado, en el 2016, se ha pronunciado que fue alrededor de 600 mil personas, de las cuales sólo el 14% de estas fueron mexicanos. Si bien en el Partido Verde no compartimos la decisión del muro, consideramos que si esta se da, ayudará a contener el tráfico de armas y de drogas ilegales, el principal problema de generación de violencia en nuestro país. Nuestro instituto político apoya incondicionalmente y sin regateos a nuestro jefe de Estado, a nuestro presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en la decisión de no acudir a la reunión con el mandatario estadounidense en virtud de lo declarado por el republicano sobre que, si México debería de pagar la construcción del muro fronterizo. Con claridad y contundencia decimos que no, repito, no invertiremos un solo centavo en la construcción del muro fronterizo. Pero sí estamos dispuestos, sí estamos dispuestos que como país con responsabilidad global y compartida, a en conjunto con los Estados Unidos, invertir en la frontera sur como una alternativa de desarrollo económico, prosperidad y de seguridad para el hemisferio. Precisamente en esa región está el origen y la mayoría de la inmigración ilegal con el 86%. Finalmente, amigas y amigos de los medios de comunicación, que nos ayudan a llevar este mensaje a la sociedad mexicana. Decirles a las mexicanas y a los mexicanos, dentro y fuera de nuestras fronteras, debemos de tener claro que las negociaciones de la relación México-Estados Unidos no se suspenden ni se deberán de suspender. Nosotros las consideramos que éstas deben de ser de carácter permanente. La relación bilateral México-Estados Unidos es mucho más que un muro. Debemos atender la agenda económica, debemos atender la agenda de seguridad, debemos de atender la agenda política y muchas más que deben de mantenerse. México ha sido respetuoso con el gobierno y con el pueblo de los Estados Unidos, pero respeto no significa sumisión. Por ello, México defenderá en unidad y con dignidad sus intereses. Por su atención, muchas gracias y quedo atento a las preguntas, si es que está subida. Hemos dicho de manera muy clara en dónde se radica el problema. Del 100% de la inmigración ilegal de que se habla, el 86% previenen de esta reacción en Centroamérica. En lo cual nosotros queremos compartir esa responsabilidad con los Estados Unidos porque nuestro país se ha convertido en un país de tránsito, de paso. Invertir para que pueda haber un mayor desarrollo en esos países. Darle mayor posibilidad de prosperidad y de oportunidades a esas gentes que vienen y que van. No es con un muro como lo vamos a frenar. Es buscando el desarrollo de esas áreas. Para decirlo de otra forma y decirlo claro, el presidente de los Estados Unidos se está equivocando dónde está invirtiendo su dinero. Debemos de direccionarlo, acciones productivas que generen oportunidades y desarrollo para esas posibilidades de desarrollo, para esa gente y buscar inhibir de esa manera la inmigración ilegal hacia los Estados Unidos. ¿Invertir en acciones para desarrollarlos? Para buscar ayudarles a que desarrollen ellos económicamente. Hay muchas alternativas que pueden ser en el cual nuestro país debería también detener y esa es la postura que asume el Partido Verde. Silvia Reyes, ¿qué es lo que se llama? 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 A ver, qué bueno que tocas ese tema. Esos son los temas verdaderamente importantes y relevantes que debe de privilegiarse en la discusión y en las mesas de negociación. Para México es una oportunidad de ir a revisar este acuerdo de libre comercio en el cual hace algunos años quizá ha llegado a su límite de oportunidades para todos y hoy México tiene la oportunidad de revisar algunos capítulos que son muy interesantes como el tema energético que no se pudo abordar cuando este se negoció ya que nuestra legislación no lo permitía. Es un área y un nicho de oportunidad pero debe de ser oportunidad para todos. En el verde creemos y estamos convencidos que el desarrollo se da a través de las regiones y nosotros hoy hemos sido una región próspera y fuerte económicamente con relación al mundo. Si esto no se comparte con el vecino y no hay las mejores condiciones para México México deberá evaluar en retirarse también de ese acuerdo de libre comercio. Pero también hay que decirlo claro y darle seguridad a las mexicanas y a los mexicanos. Esto no podrá ser una medida unilateral con una sola decisión de un solo país. Hay reglas internacionales que nos rigen y eso no podría simplemente desaparecer ese gran acuerdo comercial que tenemos porque hoy es una realidad. Un muy alto porcentaje de la economía de nuestro país lo tenemos en ese intercambio comercial con los Estados Unidos. Es ahí donde debe de versar esas discusiones, este análisis, este intercambio que debe de haber entre ambos países. México y Estados Unidos deben de buscar cómo hacer ese ganar-ganar, de ser más próspero y no quedarnos estancados y que no nos lleven a su agenda. La agenda de ellos es un muro, para nosotros no. Por eso lo decimos con claridad. Nos duele, nos afecta, nos lastima y no lo compartimos ni pensamos poner un solo centavo para la construcción de ese muro. Pero también hay que decirlo con claridad. No nos afecta. Ayer, cuando se declaró esto por el presidente de los Estados Unidos, la moneda mexicana, el peso, se fortaleció. Es ahí donde tenemos los resultados del sentir internacional de los mercados de cómo reaccionaron. Vamos a lo importante. Vamos a aquello que nos genere oportunidades de desarrollo, de seguridad y crecimiento para nuestro país. Pero, también, por el rato, buenas tardes, señor. Sí, pero. La situación es apremiante. Podrían ser 11 millones de mexicanos que se convertirían en redes de Donald Trump, que no son pocos, un cambio a la población de mexicanos allá en Estados Unidos. Hay nociones de que esta tarde se reúnen con el presidente. Ya les pidió el presidente una reunión con los senadores para empezar ya con estos arropamientos legislativos y el proceso diplomático, que el Senado de la República lleva la responsabilidad de la política exterior a nivel nacional. Verónica, yo creo que tocas un tema muy importante y yo te diría que de cara a todos los mexicanos en el mensaje que transmitió el día de ayer el señor presidente de la República, así lo hizo saber, que compartiría esta decisión con el Senado de la República, que tiene una facultad constitucional de revisar la política exterior. Pero también lo comentó que lo haría con los gobernadores, en el marco de la Conferencia Nacional de Gobernadores, la CONAGO. Tengo conocimiento que en estos momentos hay comunicación de nuestro presidente de la Junta de Coordinación Política con Presidencia de la República para tener estos acercamientos. Pero también es importante decirlo. Hoy México vive un gran momento y una gran oportunidad. Primero, para demostrar esa unidad que siempre los momentos más adversos y más complicados de la vida de nuestro país hemos demostrado. Es el momento de trabajar en unidad y así lo manifestamos en nuestro encuentro con el canciller en días pasados, en donde todos los grupos parlamentarios representados en este Senado de la República le dimos ese respaldo, ese voto de confianza a trabajar unidos y coordinados. En los trabajos de la Junta de Coordinación Política, el Partido Verde va a solicitarles a la Junta de Coordinación que podamos pedirle a nuestro presidente de la mesa directiva, buscar un acercamiento con la presidencia y con los senadores de los Estados Unidos. Debemos de asumir nuestro rol participativo y activo en el cual sabemos de los pesos y contrapesos que hay en los Estados Unidos y la Junta de Coordinación Política, espero y se hace eco de esto, debemos de asumir una acción más proactiva y asumir nuestra responsabilidad. Las decisiones que puedan tomarse, muchas de ellas desde el Ejecutivo, tendrán que ser aprobadas por el Congreso de los Estados Unidos y es ahí donde nosotros tenemos que ponernos a trabajar. Los mexicanos en los Estados Unidos radicados allá, nuestros hermanos migrantes, les decimos que tengan la seguridad de que no están solos. Hay el compromiso ante la petición de este Senado de la República que esa red consular, y ya lo decía ayer el señor presidente, se convertirá en una defensoría de oficio para que no sean violentados ni sus derechos civiles como los derechos humanos que ellos tienen. Creo que ahí les vamos a dar un respaldo y esa seguridad de apoyo, de trabajar unidos para poner en salvaguarda a todas las mexicanas y mexicanos que están en el vecino país del norte. Senador, ¿qué opinión le merece el planteamiento que hizo José Mocárdenas en la mañana? De que, decir que Donald Trump parece que está loco y entonces a los nojos se les tiene que avanzar, no lo que no está. Y en ese sentido el gobierno mexicano debe ser muy importante y muy cuidadoso de las acciones que tomen frente a la política exterior con la buena mexicana. Te diría que comparto lo que debemos de ser cuidadosos, debemos de ser respetuosos como México lo ha sido. México no le ha faltado el respeto a nadie. Difiero en el que pida respeto y empiece por calificarlo con esa palabra que lo hizo. Nosotros no iremos a eso. Nosotros iremos y lo entendemos el presidente norteamericano lo va a hacer por los siguientes cuatro años y debemos de aprender a construir en esas condiciones. No será la primera vez y la historia nos lo dice que nuestro país enfrenta un momento ríspido y complicado en la relación con nuestro vecino del norte. Pero en todas hemos salido adelante y yo estoy seguro y convencido que con unidad de las mexicanas y de los mexicanos vamos también a salir adelante de este momento complejo y complicado por eso decimos no nos quedemos atorados en temas como lo del muro que es una agenda de él una agenda electoral una acción que sí nos duele nos lastima no compartimos y no vamos a pagar no nos daña no nos debe de afectar ese muro vamos a lo importante vamos a los grandes temas que le permitan a México salir adelante gracias muchas gracias si bien es cierto que es necesaria la unidad en este momento no es necesaria también una postura más firme en organismos internacionales la unidad y la unidad no es necesaria no es necesaria